muchas veces no es el caudirato muchas veces la mala combinación y como tú bien dices, la porción nosotros podemos empezar a hacer algo primero establecer la estructura después organizarnos un poquito para trabajar unos menús, les estoy subiendo en el podcast entren a mi podcast que ahí tengo varias ideas tengo un podcast que pueden buscar como Hablemos de Nutrición es un podcast que hablamos precisamente de todas esas cosas, pueden entrar al podcast en Spotify lo consiguen muy fácil Hablemos de Nutrición, ya llevamos 4 episodios ya pronto esta semana vamos a grabar de nuevo para hacer un episodio de las etiquetas, vamos a hablar esta semana así que ese es Hablemos de Nutrición, el podcast de la licenciada Guales Caponte, entonces eso es otra cosa, que usted la estructura hace las porciones, hace unos menús que era lo que le iba a decir se organiza para la semana, que tengo, que me falta que alimentos te voy a no tener porque si es una debilidad pues mire, no los compre porque va a tener el sufrimiento en su casa Exacto y eso es una de las cosas que yo siempre tenía un poco de duda porque yo he escuchado muchísimo muchísimo la gente decir no, porque yo estoy siguiendo la dieta keto y me encanta porque he bajado yo no sé cuántas libras pero entonces yo me pongo a pensar pero tú sabes toda la grasa que tú te estás metiendo al cuerpo Exactamente la grasa, sí la grasa, eso es horrible y entonces vengase encima de que pensamos que los carbohidratos son malos y y mano o sea, no es cuestión de de dejar el arroz por completo no hay que dejar el arroz gente lo que pasa es que como tú muy bien dices es la porción adecuada sí la cantidad y el tipo de arroz tú muy bien sabes que hay arroces aromáticos que nos pueden dar más saciedad que arroces arroces de grano corto o grano mediano por ejemplo otra cosa que he escuchado mucho decir el arroz integral es ideal o no sí el arroz integral es bueno porque entonces hay una fibra que no se cuenta como carbohidrato y nos da saciedad por lo tanto es lo que llamamos el índice de diciembre muchas veces no sube ¿verdad? o sea los requisitos de insulina disminuyen entonces no tiene que no es que usted sea diabético sino que si los requisitos de insulina disminuyen mi apetito se va a controlar mejor porque la insulina cuando se libera genera un poco de hambre ¿ves? entonces si yo cuento eso como que estoy usando una cantidad adecuada de carbohidratos en términos de la porción lo combino con alimentos que son altos en fibra y si uso ya entonces un arroz que ya es mejor si tenga fibra pues mi saciedad va a aumentar mucho más y pues me lleno me lleno más con poco entonces otra cosa de las que he escuchado es que tomarme un vaso de agua antes de comer ¿eso es recomendable o no es recomendable? hay gente que le ayuda sí hay gente que le ayuda sí lo puede hacer hay gente que le ayuda a tomar agua antes porque ya está trabajando como le digo lo de la saciedad lo más importante es comer lento comer de todo comer porcionado o sea que usted tenga su porción de farináceos arroces viandas pasta lo que usted quiera por la porción añada aumente muchísimo más los vegetales haga sus negocios ¿verdad? o sea si yo quiero comerme quizás un postre porque es una ocasión especial pues entonces no me como el arroz como los vegetales como la carne y dejo entonces el pedacito de postre no es que se va a comer un montón de bizcochos ni un canto grande de plan un creme brûlée rico que hace un creme brûlée sabroso pues entonces no hacer no hacer este ¿verdad? hacer ese tipo de distribución en el plato yo siempre aconsejo mire aumente más aprenda comer vegetales de diferentes formas la gente tú le dices vegetales le dicen leche y tomate no hay un montón de variedad de vegetales que usted puede explorar mira hay centros hay tiendas que venden hasta ensaladas hechas ya o sea en bolsitas lo que lo que tiene que hacer es mezclarlas y ya no utilice la cantidad de aderezo que utiliza ustedes quizás una cuarta parte del sobre que proveen estas ensaladas que ya vienen listas y pasan menos trabajo hay gente que dice ah pero es que se me daña la lechuga yo compro la lechuga y se me daña bueno pues entonces utilice de diferentes formas los otros días tú hiciste un rap me parece ¿verdad? en tu canal me parece llegaste a hacer un rap de lechuga o con lechuga varias cosas o sea tienes maneras diferentes lo que es el rap ah exacto lo que puedes utilizar puedes utilizar los mismos vegetales de diferentes formas la famosa remolacha la gente no me diga de las remolachas porque tienen los recuerdos de cuando iban a la escuela y le daban las remolachas de comodoro escolar mira la remolacha fresca es riquísima la puedes usar rallada la mezclas con zanahoria le puedes añadir cebollini que se yo o sea sigan el canal de Bermar para que puedan hacer muchos inventos le añaden adobo y sabor exacto bueno entonces tiene un sabor diferente a las comidas que es el adobo que hemos hecho con mucho esfuerzo que no tiene sal no tiene sodio y sorprendió a Bermar la sorprendió porque sabe muy bien la comida sin sodio claro usted tiene la libertad de añadirle el sodio que quiera el que quiera porque no tenemos sal pero fíjense que si la dieta aún no es lo mismo la dieta cetogénica que la dieta baja en carbohidratos usted puede ir bajando los carbohidratos que están de más porcionándolo y no necesariamente hacer una keto diet son dos cosas diferentes exacto porque la keto diet pues sí hay gente que rebaja pero si no aprendieron a comer en el transcurso a leer etiquetas a porcionar a hacer una buena a hacer compra de alimentos que eso el nutricionista le va a orientar o sea el nutricionista es posible cuando usted va a la consulta de un nutricionista le va a orientar qué cosas comprar cómo leer etiquetas cómo porcionar cómo combinar cómo hacer un menú con los gustos suyos exacto pero eso es otra cosa pensamos en hacer dieta y pensamos en que tenemos que comer soso que la comida no sabe buena que nos vamos a morir porque no podemos comer pues como te estaba diciendo que no podemos comer el arroz y es todo lo contrario es todo lo contrario porque se puede sazonar o usando tu adobo obviamente pero hay muchísimas especies y hierbas que usted puede sazonar la comida sin tener que recurrir a la sal obviamente tú sabes uno le echa siempre su poquito de sal a la comida para realzar los sabores pero no hay que eliminarla por completa menos que usted tenga una condición médica pero de lo contrario no hay que yo entiendo que no hay que eliminarla no claro que nosotros con el adobo pues resaltamos aprovechamos para utilizar el color del cúrcuma y utilizamos las especies que son uno solo un sabor un poquito más fuerte ¿verdad? pero le damos la libertad a cada cual ¿verdad? que si quiere usar el sodio pues lo puede utilizar a gusto ¿ves? que eso porque hay personas que si necesitan una restricción severa del sodio te voy dando que miren muchas veces eso se confunde que tú tuviste hace poco algo de la sal también que estuviste hablando el reducido en sodio es que el alimento tiene 25% menos sodio ¿ves? que muchas veces piensan ah reducido en sodio eso que no tiene sal me lo puedo comer puedo usar la cantidad que yo quiera y siempre está en una medida exacta pues es muy importante aprender a leer la etiqueta porque eso se refiere a una cantidad exacta porcionada de acuerdo a lo que establece el fabricante y comparada con el original por ejemplo hay unas recetas hay unas recetas no hay una sopa que vienen deshidratadas que son muy conocidas por ahí que viene una una cajita roja y una una cajita azul la cajita azul tiende a tener menos sodio por ejemplo en una cantidad específica comparada con la original que es la roja así que ahí pues tienen que tener ese cuidado para que no piensen que porque ese menos sodio pues no tiene sal y me puedo comer todo lo que me dé la gana porque no tiene sal exacto pasa igual con la grasa un alimento que tiene bajo en grasa es que por porción va a tener menos de 3 gramos de grasa pero no es que no tenga grasa yo realmente pues lo que les digo es que vayan a la nutricionista este o al nutricionista verdad porque hay varones también la mayoría son mujeres pero hay nutricionistas también que hagan su consulta individualizada yo tengo el lema en la oficina es adaptada al estilo de vida o sea que yo trato de que esa nutrición se adapta a lo que las personas trabajan o si tienen turnos o sea que no sea como que un ya un plan ya definido sino que adaptamos a lo que tú necesitas y una pregunta igual pensaba hacer lo de la gente si vamos a tratar de controlar lo que es el sodio en las etiquetas ¿qué porcentaje o qué cantidad de sodio es lo que se recomienda en una etiqueta ¿verdad? para poder entonces lo que es el bajar de peso o mantener peso bueno un alimento bajo sodio es 140 miligramos de sodio por porción ya eso lo hace un alimento o 5% de sodio por porción el sodio es importante para perder peso también porque nos ayuda a retener líquido y entonces muchas veces las personas con solamente empezar a bajar un poco el sodio ven ya cambios en la balanza cuando se pesan porque ya no tienen eso que le está haciendo retener líquido ¿verdad? en que no hemos mencionado el ejercicio pero es muy importante el ejercicio el ejercicio Juanesca ¿qué tanto ejercicio tú recomiendas para hacer? porque es que yo con este cuerpo me fatigo ya los 5 minutos me quiero morir pues eso mismo empieza con 5 minutos 5 minutos caminando trotadora bicicleta una trotadora bicicleta es cuestión de hacer algo sencillo una actividad física 5 o 10 minutos al día exacto empieza diariamente 5 minutos eso me gusta a la vez que tú controlas las porciones eliminas frituras dulces te tomas tu por pita de vino tu buen vino y mucha agua mucha agua mucha agua entonces ahí ya vas a ver empezar el cambio porque ya la otra semana le subes a 10 ya la otra semana subes a 15 ya la otra semana subes a 20 porque lo vas a poder hacer porque en la medida que tú vas modificando lo que comes vas a notar que vas a poder tolerar mejor el ejercicio ¿ves? y tu mismo cuerpo te va a decir ah espérate yo puedo seguir ya no me fatigo como la primera semana y sigues aumentando hasta que logres 45 minutos todos los días sería fantástico pero lo vas a ver poco a poco no hay prisa el otro problema es que mucha gente quiere bajar lo que ganaron en 3 meses de la cuarentena lo quieren bajar en 2 días imposible no queremos eso es un milagro queremos un milagro así es sí pero sí y entonces o sea que no me tengo que matar haciendo ejercicios todos los días sino que podemos empezar poquito a poquito ahora otra pregunta ¿tú recomiendas hacer ejercicios todos los días de lunes a domingo? bueno debe ser 5 días a la semana martes a sábado miércoles a lunes no importa 5 días a la semana debe ser así mira aquí me están preguntando que si la avena se puede sustituir como harina ¿a qué se referirá como harina? no sé me imagino como para empanar o algo así tal vez pues no sé no sé porque si el empanar lo pueden utilizar si van a empanar algo debe entonces ponerlo en el horno no freírlo o en el airfryer esto que hay ahora que ya bajo grasa pero no sé si se referirá a que hay gente que por las tardes cenan una avena o comen un cereal puede ser no sé que la persona se puede explicarnos un poquito más la pregunta será perfecto y la avena sustituir como harina si gladio lo que pasa es que también la gente le dice al arroz a las galletas a las patas le dicen harina o al pan le dicen ah eso es harina puede ser que esté pensando en la avena como ese tipo de alimento ¿verdad? la avena es un sustituto de cualquier farináceo o sea es un farináceo o sea que avena es avena avena es como si fuera vamos a decirle como si fuera trigo pero es otro grano el grano de maíz el grano de avena ella está preguntando que si en lugar de comer pan si se puede entonces mejor comer avena ¿qué tú recomiendas más? ¿comer avena o comer pan? bueno si no se va a comer un platito de avena un platito de avena un platito de avena todo depende pues el que me dice no yo no como es un poquito de avena me dicen verdad y me hacen un así ¿y qué cantidad tú recomiendas? por lo menos más de una taza no debe ser más de una taza cocida por leche baja en grasa leche baja en grasa eso es otro por leche baja en grasa le puede echar su vainilla su canela leche baja en grasa su vainilla su canela ¿y qué más le puede echar? bueno le puede echar para endulzar ah bueno si puede uno más de una cucharadita de azúcar por una cucharadita le damos a unos 20 calorías o si quieres usar el agua endulzadora artificial como cualquiera de los que hay en mercado que tolere pues también lo puedo utilizar para endulzarla también favorecemos el uso de semillas de chía en la avena le puede echar alguna cucharadita de almendras trituradas sabe sabrosa a mí me encanta así personalmente triturar la avena o frutos secos hay gente que en vez de usar fíjate a esta persona que nos está escribiendo hay gente que en vez de usar la avena o igual para la avena algún endulzador te compra mermeladas que son 100% frutas te las consiguen en tiendas casi nunca se consiguen en los del fútbol se consiguen más en estas tiendas que son outlet ¿verdad? este tipo marcha se consiguen bastantes ahí y entonces no tiene un exceso de azúcar o pueden usar jalea sugar free y le dan entonces el endulzado se lo dan con eso y dan otro sabor a la avena y la varían pueden usar como le digo semillas de chía le pueden añadir fresas le pueden añadir a la avena ¿qué más? pasa cranberry o sea que pueden variar la avena la avena no tiene que ser siempre igual la pregunta era si la sustituiría por el pan o de pan de hecho pero si si come avena todos los días y un día quiere comer pan yo lo que aconsejo es que busquen panes con fibra que no pasen de 70 calorías que en el mercado los hay no tiene que decir light donde le diga 70 calorías por rebanada por lo menos 2-3 gramos de fibra y no más de doble vanadas de pan pues ya ahí ganamos bastante mira ella está diciendo que ella hace su avena con agua bueno pues está bien si le gusta con agua no hay problema ok ok entonces otra pregunta que tengo para ti menos calorías menos calorías este otra pregunta que tenía para ti en cuestión a los a los azúcares ¿tú recomiendas más los azúcares estos artificiales como es como Splenda Estibia Estibia estos azúcares o tú recomiendas más la azúcar natural depende del propósito si eres diabético pues tenemos que usar lo que llamamos edulcorantes artificiales como el Estibia esplenda toda esta esplenda es superalosa que es un componente de azúcar Estibia es de una fuente natural de una planta un árbol viene otra estruvia nevela hay varias en el mercado el agave es de donde sacan el tequila y ese agave tiene la diferencia de que tiene calorías pero no me sube el azúcar como me lo sube el azúcar regular entonces si yo soy diabética y no me gusta usar azúcares artificiales una alternativa es utilizar entonces como sustituto de mis carbohidratos una cucharadita de agave y me endulza otra gente todavía hay gente que le gusta el equal el same que todas esas cosas es la misma cosa el aspartame o aspartame como quieran llamarle pero ya eso es diferente porque ya eso viene de aminoácidos ese sí que es un sustituto artificial ok tú no es que no recomiendas la azúcar natural la recomiendas pero obviamente en uso moderado y si la persona no es diabética exactamente ok pero si la persona quiere un algo ahí bien restrito en calorías pues recomendamos que uso entonces no en dulce con azúcar regular la idea es que mucha gente no usa azúcar añadida lo usan más para la vera en el desayuno y el café ya en todo el día no usan nada más usualmente la usan más en dulce en repostería el dulcecito después de la comida ¿ves? exacto el chocolate yo recomiendo mucho que compren de los chocolatitos estos dos o el que sea ¿no? la marca que sea pero que sea chocolate negro entonces el chocolate usted lo congela cuando tenga un deseo brutal de comerse el dulce o el chocolate usted se lo echa a la boca congelado pero no lo muerda deja que se derrita y se lo pasea por toda la boca toda la boca hasta que poco a poco se vaya derritiendo y eso le ayuda mucho a saciar el deseo del dulce y el chocolate y eso lo que tiene son como 30 calorías que no es una cosa del otro mundo tampoco brutal sí si sientes que está con este chocolate ¿sí que sí que? sí, ya lo creo que sí pues nada Waleska de verdad que te agradezco un millón por haber estado este ratito conmigo lo podemos hacer cualquier otro momento cuando tú quieras claro, claro lo vamos a repetir va a ser la segunda parte a ver si estoy siguiendo las instrucciones porque tengo que bajar esos efectos pues entonces pésate pésate por ahí a ver si hay efecto ay Dios mío señor no entremos en esos temas por favor que esta cuarentena mira literalmente cuarentena de 40 ay Dios mío para nada Waleska ¿dónde te pueden conseguir Waleska? bueno pueden tenemos información en la página del Adobo Misabor que es www.adobomisaborpr.com también el teléfono de la oficina es el 787 237 6448 787 237 6448 allí pueden enviar el texto o llamarnos para la cita le damos la orientación también pueden escribirnos a lcda. o aleska. apunte a yahoo.com y ahí también le damos estamos haciendo telenutrición tenemos planes médicos estamos atendiendo por hora con las medidas necesarias de sanidad de sanidad ¿verdad? este desinfectando desinfectando más siempre lo hemos hecho pero ahora hay que hacerlo ¿verdad? con más intensidad exacto llevan su mascarilla cuando nos visiten y pues nos avisan lo buscamos en el estacionamiento si es necesario si ya está listo para pasar o sea que estamos tomando las medidas tomamos temperatura también así que ¿y dónde está los medidas? ah en la calle en el enorengo medical building aquí en Ponce ese es el edificio de la doctora en la calle marina esquina ferrocarril lo que son de Ponce cerca de la panadería sanagustín es lo que donde estaba antes el Ponce de Arlington al lado pero qué referencia Dios mío ¿por qué? bueno imagínate imagínate quien no conoce en la panadería sanagustín pero es fácil calle marina esquina ferrocarril o rengo medical building estamos allí a su orden 787-237-6441 excelente Guaresca pues un millón de gracias nos veremos en la próxima sabes que se te quiere un beso gracias igual igual por allá y nos vemos en la próxima cuídate mucho apreciado sí siempre a la orden y gracias a todos por la por la sintonía y por hacernos parte de este ratito en su casa gracias bye bye bye